Es un manoseo que se está haciendo con Tiago Cardoso. La verdad que el movimiento que se está teniendo, el tacto, la forma en la que se está gestionando el tema de los arqueros en Peñarol, la verdad que es pésimo. ¿Por qué? Porque Tiago Cardoso es el capitán de Peñarol, van a traer otro arquero y el presidente Rublio dice que confirma a Randal Rodríguez como el segundo arquero de Peñarol. Entonces, las mismas palabras del presidente Peñarol lo que hacen es enredar el asunto y crear un ambiente tenso, o por lo menos un ambiente preocupante, que la verdad que no estaría jugando a favor de nuestro plantel o a favor de los arqueros del plantel. ¿Por qué? Porque yo quiero que vos te pongas en la posición de Tiago Cardoso. Están hablando con De Amores, están hablando con Aguerre, hablaron con Sosa, de hecho en las redes sociales lo confirmaron. Yo soy el capitán de Peñarol, yo soy el arquero titular de Peñarol, confirman el presidente a Randal Rodríguez como segundo arquero. ¿Para qué van a traer a Sebastián Sosa? ¿Para que sea el tercer arquero? No. ¿Cuál es la intención de Peñarol o cuál es la intención de la directiva? Traer un arquero que sea titular. Ya confirmaron a Randal, Randal va a ser el segundo. Tiago Cardoso va a decir, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces hay un manoseo tremendo, hay una falta de tacto, hay una falta de gestión, una inmadurez en la tratativa que se tratan, valga la redundancia, con los nombres. Entonces yo acá quiero hablar con respecto al arquero, a Tiago Cardoso. No voy a hablar del rendimiento y a partir de lo que voy a decir ahora, se separa de lo que voy a opinar después. No voy a hablar del rendimiento de Tiago Cardoso porque el rendimiento de Tiago Cardoso no ha sido bueno en Peñarol, tenemos que reconocerlo. ¿Tiago Cardoso es un arquero que hoy debería ser el titular de Peñarol? En mi opinión, no. Pero la pregunta es, ¿para qué cuernos le das la capitanía a Tiago Cardoso si sabés que no es un arquero que está a la altura de las circunstancias? ¿Por qué le das la capitanía a Tiago Cardoso a un jugador que no tiene la capacidad y que no tiene esa llama, esa pasión, esa capacidad de liderazgo nato? Como tiene por ejemplo Hernán Menose o como lo tiene Seba Rodríguez, por poner un ejemplo. ¿Por qué pones de capitán a Tiago Cardoso y a los 6 meses le sacás la capitanía porque vas a traer a un arquero nuevo y encima confirmás al arquero de la sub-20 como segundo? ¿Qué va a pasar con Tiago Cardoso? ¿Va a pasar del primer arquero de capitán del plantel del equipo a ser el tercer arquero? Hay un manoseo enorme, es una falta de respeto lo que están haciendo con Tiago Cardoso. Y no estoy hablando de rendimiento, y no estoy hablando de si Tiago Cardoso tiene o no la altura para ser el arquero de Peñarol. No estoy hablando de eso, estoy hablando del manoseo que se está haciendo con Tiago Cardoso. Es un manoseo que se está haciendo con Tiago Cardoso. Si yo soy el presidente, el entrenador, lo que vos quieras, director deportivo de Peñarol. Hoy, ¿qué es lo que yo hago? Tiago Cardoso, antes, en enero, no lo ponía como capitán porque no tiene las cualidades Tiago Cardoso para ser un capitán para Peñarol. Lo hemos visto con Tiago Cardoso que no habla la prensa, no se hace cargo del mal rendimiento de Peñarol, no habla él. Habla el presidente, habla Alfredo Arias, incluso habló Randal Rodríguez desde Chile sobre los jueces y el arbitraje en partido contra Danubio. Y eso lo tiene que hacer el capitán de Peñarol, además del presidente, además del entrenador, lo tiene que hacer el capitán. Y Tiago Cardoso acá no está hablando, no se escucha, no le conozco la voz a Tiago Cardoso. ¿Y qué otra cosa hicieron mal con la gestión Tiago Cardoso? Tiago Cardoso, en la pretemporada, antes de que comience el campeonato, se le muere el hermano en un accidente de tránsito y aún así le dan la capitanía a Peñarol en pleno duelo, en pleno duelo, en pleno duelo le dan la capitanía, en pleno duelo lo confirman como titular y en pleno duelo porque pasaron seis meses. El duelo demora dos años prácticamente, como mínimo. Y en seis meses, no solamente que lo sacás de la titularidad como pasó con el partido contra River de Alfredo Arias, Alfredo Arias lo saca, pone a Jonathan Lima, lo pone de suplente al capitán, al capitán, pone de suplente. Pone a Guirre Garay de capitán contra River, hace de votar a un pibe contra River. En el siguiente partido contra Wander que dirige Juan Manuel Oliveira, el capitán es Cristóforo. Escuchate esta, Cristóforo. Y Tiago Cardoso vuelve a ser titular y no es capitán, como si la capitanía tuviera que ver con una cinta y nada más. La capitanía representa muchas cosas, la capitanía representa el liderazgo, la capitanía representa el diálogo con el juez, en la capitanía representa ciertos beneficios que vos tenés para referirte al juez. Por ejemplo, con el juez le podés meter un poquito la pesada y el juez tiene otro tacto, no te saca amarilla porque sos el capitán. El capitán defiende los derechos de los jugadores frente a la dirigencia. El capitán saca la cara frente a la hinchada cuando los resultados no dan o no están. El capitán es el que corrige a los jóvenes, a los juveniles que van subiendo. Por ejemplo, lo que pasó con Bruno Bentancur que se fue de joda, Tiago Cardoso lo que tenía que haber hecho, no estoy diciendo que no lo haya hecho, lo que estoy queriendo decir es que Tiago Cardoso es el que tendría que ir a hablar con Bentancur y decirle, flaco, Peñarol está mal, estamos teniendo malos resultados, no es momento de salir de joda, vos estás lesionado, esto que estás haciendo habla de una falta de compromiso que estás teniendo con el club, espero que no se repita. Hay una dureza por parte de Tiago Cardoso a la hora del trato con Bentancur para que aprenda. No solamente el capitán es el que tiene la cinta de capitán, tiene muchas otras tareas. Si hay algún problema con algún familiar, por ejemplo el caso de Santiago Menchenco que tiene la madre con cáncer, Tiago Cardoso va, se le acerca, lo llama, le pregunta cómo está, lo abraza, lo motiva, eso hace un capitán. El capitán no es el que tiene la cinta simplemente, por eso cuando le dieron la cinta de capitán a Tiago Cardoso le estaban dando todas esas responsabilidades. Y el problema no es de Tiago Cardoso, el problema es de quien le cedió la capitanía. Y el problema no es ahora de Tiago Cardoso sino de la gestión que se ha hecho paupérrima y de la falta de respeto y la falta de tacto que se está teniendo con Tiago Cardoso en un momento de duelo, en un momento de falta de resultados, en un momento pésimo deportivamente, en un momento pésimo dirigencialmente. En ese momento el capitán es quien tiene que mediar entre lo deportivo, la hinchada y la dirigencia. Y Tiago Cardoso no tiene eso. Y no estoy diciendo que Tiago Cardoso sea el culpable de todo lo que pasa en Peñarol. Eligieron mal al capitán y encima que lo eligieron mal lo manosean, lo toquetean y eso no se hace. Vuelvo a repetir para hacer recordar a gente que vaya a ver esto fuera de contexto. ¿Estoy diciendo que Tiago Cardoso es un arquerazo? No lo es. ¿Estoy diciendo que Tiago Cardoso debería ser titular en Peñarol? No. ¿Estoy diciendo que Tiago Cardoso ha sido un gran arquero y está a la altura de Peñarol? No, no lo está. Pero eso no significa que tengan que manosear a Tiago Cardoso como lo manosean, que tengan que decir las cosas que dicen en torno a la posición de Tiago Cardoso como lo hacen y encima que tengan que utilizarlo a él como chivo opiatorio para darle mensajes a la dirigencia como hizo Alfredo Arias. ¿Qué hizo Alfredo Arias? En el partido donde Alfredo Arias se jugaba la continuidad frente a River Plate, ¿sabes lo que hace Alfredo Arias? Por eso para mí cruz diablo con Alfredo Arias. Saca al capitán, hace debutar a un pibe, le da la capitanía a Aguirre Garay que ha sido pésimo y pone a dos carrileros que son lentos, más lentos que Tortuga embarazada. Ese partido, Alfredo Arias lo jugó para que lo echaran y para cobrar el despido y dejó unos cuantos mensajes. Trajiste los jugadores rápidos que yo quise, me pusiste capitán a Tiago Cardoso que para mí no debería ser el arquero. Todos esos mensajes dio Alfredo Arias a la dirigencia. ¿A costa de qué? De perder tres puntos. ¿A costa de qué? De manosear al arquero. ¿A costa de qué? De hacer debutar a un pibe, Jonathan Lima, y matarlo frente al fútbol uruguayo. Ahora, ¿qué hicieron? Confirman a Randall como segundo arquero. ¿Tengo algún problema con Randall? No. ¿Cómo voy a tener un problema con Randall? ¿Debería ser el segundo arquero de Peñarol? Sí. En este momento, no. ¿Por qué? Porque la dirigencia explota, porque el momento de Peñarol no es el correcto. ¿Por qué no es el momento correcto? Porque Randall para mí tendría que ser el arquero titular en enero, con una nueva presidencia, con una nueva gestión deportiva, con un nuevo entrenador, con un nuevo plan, con otro ambiente más pacífico. Porque vos pones a Randall ahora, le va a pasar lo de Jonathan Lima. Porque vos pones a Matías de Ritis ahora, le va a pasar lo que le ha pasado a Guisolfo, le ha pasado a Nahuel Herrera. ¿Por qué? No porque estos pibes no estén a la altura. Claro que lo están. Están a la altura de estos primeros. No sé si Matías de Ritis. Pero Randall Rodríguez, claro que está a la altura de este Peñarol y podría ser titular. ¿Cuál es el problema? Que arriba de Randall está Ben Gochea, que es el director deportivo, y es quien va a dirigir el próximo mercado de pases. Faltan dos fechas para que se termine el torneo intermedio, y para que se abra el mercado de pases. ¿Sabés cuántos jugadores han traído? Uno. A Maxi Olivera por la izquierda. Peñarol necesita cambiar diez. Tenemos la misma defensa pésima y pedorra que tuvimos el año pasado, que tuvimos un campeonato espantoso, y la gente quiere poner a Randall. ¡No! No tengo problemas con Randall. Poner a Randall es matarlo, asesinarlo. Por eso yo para mí siempre digo, Tiago Cardoso tiene que ser el titular. ¿Por qué? Para que se termine todo esto. Para que este ciclo se culmine. Y para arrancar un clausura mejor, con un planteamiento mejor. ¿Pero qué está haciendo la dirigencia? Confirma a Randall como segundo arquero, y está buscando traer a un arquero de afuera. ¿Para qué? ¿Para ponerlo de tercer arquero? ¿Qué mensaje están dando? Tiago Cardoso, prepará las valijas, vestite, que te vas. Al capitán. Al capitán. Por eso yo estoy hablando de el manoseo que se está haciendo con Tiago Cardoso. Porque es el capitán. ¿Rendimiento bajo? Sí. ¿Resultados malos? Sí. ¿No tuvo la altura de circunstancia? No. Pero es el capitán. Y al capitán se lo respeta. Y al capitán lo han manoseado. ¿Problema de Tiago Cardoso? No. ¿Problema de quién eligió al capitán? Que se lo metieron a Alfredo Arias así, por la jeta. Entonces, ese es el asunto. La mala gestión. Todo se pudrió desde arriba. Y han manejado a Peñarol como a un club chico. Al capitán se lo respeta. ¿Puede rendir o no puede rendir? Entonces el problema no es de Tiago. El problema es quién lo puso de capitán. El asunto no es hablar del rendimiento de Tiago. El asunto es quién puso de capitán a Tiago. Y el asunto acá es por qué se manosea el nombre de Tiago Cardoso como se lo está manoseando. Si vos me estás diciendo que Randall es el segundo arquero y vos vas a traer a de amores. ¿Para qué lo vas a traer de amores? ¿Para ser el tercer de arquero? No. Es para que sea titular de Randall. ¿Y qué va a pasar con Tiago Cardoso? Estamos hablando del capitán. Estamos hablando del capitán. No se ha respetado nada a Tiago Cardoso. No se ha respetado nada a Tiago Cardoso. Porque la mala actuación que tuvo. El mal rendimiento que tuvo. Sumado a que Peñarol deportivamente no anduvo bien. Es fácil caerle a Tiago hoy en día. Es fácil caerle a Tiago. Yo no te digo que Tiago tiene que ir a la selección uruguaya. O que Tiago tiene que ser el arquero de Peñarol. O que está bien que sea el capitán. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a Tiago se lo ha manoseado. Que han tratado mal a su nombre. Y que para mí tiene que ser el titular hasta que esta situación se termine. Tanto si ganamos la anual o la perdemos. Se tiene que quedar. Si es que tiene contrato. Hasta que la cosa se limpie.